Mueve ese booty, dale, 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 despacito Un culito si es que necesito Si tú te pegas yo jamás me quito Me vuelvo fan, no me aguanto ese culito Mueve ese booty, mamacita, dale despacito Un culito si es que necesito Si tú te pegas yo jamás me quito Me vuelvo fan, no me aguanto ese culito Es de apellido Camacho Si le meto, me tomo un mero macho Hosti nada, disque porque mosto cacho Es de apellido Murillo Se pone en cuatro y me grita Ay, al otro día es el ayayay Verrateando si soy bueno Me enojo si el culo no es ajeno Si pampea más los fichos yo la entreno Con esos ice y relleno Un salchí de colita y quedo lleno Siempre es mozo porque no soy reno Y un pasito para atrás, y un pasito para adelante Dice que le gustó, que me ve muy elegante Andamos en clandestina con un porte suberante Que le dé a mi micrófono que ella también es cantante Un pasito para atrás, y un pasito para adelante Dice que le gustó, que me ve muy elegante Andamos en clandestina con un porte suberante Que le dé a mi micrófono que ella también es cantante Mueve ese booty, mamacita, dale despacito Un culito así es que necesito Si tú te pegas, yo jamás me quito Me vuelvo fan, no me aguanta ese culito Mueve ese booty, dale, dale, dale despacito Un culito así es que necesito Si tú te pegas, yo jamás me quito Me vuelvo fan, no me aguanta ese culito Ponte loca, ponte salvaje El bikini, la ropa, encaja esta soltera Y le encanta el bandidaje Ganoso de meterte y la enverte todos esos tatuajes Chamaquita, mira aquí lo que te traje Me gustan las shorty, que los mienes y dos mellas Sé que tú te ponen así que ponte pa' mí Hace tiempo que conozco este culo, me tiene el lunes Ojo chiquito, parecete yo nadie Y pa' meterte yo estoy puesto Por ese culo pagas impuestos Mami, tú eres diferente al resto Un booty flow NBA Y yo de tres que siempre te le encesto Yo que siempre te le encesto Nos vamos todo el fin de semana Parchaditos pa' la disco Sabe que tiene un buri gigante Que si lo veo me quedo arito Un pasito para atrás, un pasito para adelante Dice que le gusto que me es muy elegante Ándame en clandestina con un porte sugerente Que le dé mi microphone, que ella también es cantante Un pasito para atrás, un pasito para adelante Dice que le gusto que me es muy elegante Ándame en clandestina con un porte sugerente Que le dé mi microphone, que ella también es cantante Ey, ANC El influencer más completo Manino, Oscar Ruiz Oye, Rifa Que lo que, que lo que, que lo que Oye, Julián Que lo que pasa Ahora les ha hice un golpe Oye, los botamos AKJ, buddy Los botamos Oye, los botamos Según nos ponemos a menear a todas las chapas del universo con este play Como sean los botones Como sean los botones El AKJ, buddy Gracias por ver el video Gracias por ver el video